Buen día, soy José Padula. A partir de este primero de agosto me van a encontrar trabajando en la Agencia de Extensión Rural de San Pedro Varadero, liderando un gran equipo interdisciplinario, donde tenemos como expectativas poder continuar trabajando en las líneas, en los proyectos que se viene desarrollando, que viene desarrollando la agencia. Una cantidad de años, proyectos locales relacionados con la batata sanpedrina de calidad, proyectos en fruticultura, horticultura y viveros, fundamentalmente haciendo hincapié en lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y por otro lado, vamos a impulsar, a fortalecer, a potenciar y a desarrollar actividades en lo que es agricultura extensiva, ya que nos encontramos en una zona compuesta por más de 100.000 hectáreas dedicadas a la agricultura extensiva y que, a mi entender, han sido actividades que han quedado un poquito de lado durante este tiempo. Así que, bueno, los esperamos a todos los productores en la Agencia de Extensión Rural San Pedro Varadero para atender a sus demandas.